Le quiero dar unos saluditos a los paparazzi. Hola. Yo sigo feliz, contenta y muy, muy, pero muy, muy orgullosa de mi cuerpo. No soy perfecta, pero gracias a Dios no me falta. Que estén en fila, muchos. Así reaccionó Chiquis Rivera en sus redes sociales, luego de que un paparazzi la captara en traje de baño en las playas de Tulum, generando una lluvia de críticas y burlas a través de las redes, ya que las fotos muestran el cuerpo de Chiquis sin filtros ni retoques. Nosotros conversamos con ella a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, y ahí comentó. Chiquis, surgieron unas fotos tuyas, te molestaste de estas fotografías, cuéntanos. Yo no me molesto de nada, yo feliz de la vida, feliz de estar en casa, ya, gracias a Dios, todo muy bien. Chiquis, miramos unos mensajes que estuviste mandando de unos enojos, que tuviste con, que contestó también, Lorenzo, ¿qué pasó con eso? ¿Qué es lo que realmente pasó con Mr. Tempo? ¿Por qué dejaste o cancelaste el deal del tequila? Todo eso pasó en 2020, estamos en 2021, tenemos nuevo presidente, acabo de llegar de vacaciones, así que no quiero hablar de cosas que ya no importan. ¿Te arrepientes de haberle involucrado en tu vida a Mr. Tempo, Chiquis? ¡O mí! ¿Te arrepientes de haberle involucrado? Con Perén, muchísimas gracias, con permiso. Con los preparajes en Cancún, te molestaron esas fotos, no eras tú, es algo muy diferente de ti. Dímenos la verdad. Bueno, como hay Face Toon para hacer las fotos más bonitas, también hay Face Toon para hacerlas más feas, ¿no? Así que eres Murere. ¿Crees que Mr. Tempo te utilizó por fama? Muchísimas gracias, ¿eh? Danos un minutito. Con permiso, con permiso. Chiquis, según Lorenzo dice que él no va a pagar los abogados. ¿Tú qué piensas de esto, de esto que él está diciendo? Lorenzo publicó una fotografía de ustedes en la nieve, ¿te molestaste por esta foto? Ay, Dios mío, tengan cuidado, ¿eh? Muchísimas gracias. Te la borraste, chiquis, porque la borró, te molestaste por esta foto, chiquis. Con permiso, ¿no? ¿Te hice una embarazada? Gracias. Chiquis, te molestaste por la foto que publicó Lorenzo. Hay muy pocas cosas que me molestan, gracias a Dios. Hay cosas tan bonitas en el mundo que no me puedo molestar por tonterías, ¿verdad? Y la verdad que no, me reí. Ya te consideras una mujer. O sea, lo prometo que Dios es mi testigo, me reí, no tengo por qué preocuparme por cosas así y no me van a arruinar unos días que me pasé muy bien. Y pues nada, yo la verdad estoy muy bien. Gracias por estar aquí. Ya te puedes declarar una mujer libre, divorciada. Gracias, Jorge. Les mando un beso, ¿eh? Con permiso, ¿eh? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!